El astronauta que olvidaron en el espacio. En mayo del año 1991. Sergei Krikalev. Fue enviado a la estación espacial soviética, donde se suponía que estaría tan solo 5 meses. Al principio llegó con dos compañeros de diferentes nacionalidades, los cuales regresaron a sus países poco a poco. Pero en octubre cuando le tocaba su turno para regresar. La estación espacial soviética estaba en crisis económica. Las cosas empeoraron dos meses después, cuando en diciembre la Unión Soviética dejó de existir. Al final logró bajar con dinero que donó Alemania después de estar 313 días en el espacio.